Hola, soy la chica de la dieta y estás viendo MNDTV, tu programa en la red para tener el cuerpo sano y delgado que quieres. Y hoy tenemos una pregunta muy rica sobre uno de los alimentos consentidos del mundo de la nutrición y el fitness. Así que mira este episodio para que veas cómo puedes aprovechar las virtudes de este alimento. Además te voy a mostrar mis dos desayunos preferidos y uno que definitivamente deberías evitar. La pregunta de hoy la hace Laura y dice Antes que nada te quería dar gracias por recomendar el libro de cocina metabólica. Ya he probado algunas de las recetas y son muy ricas y sencillas de hacer. A mi esposo que es más complicado para comer también le gustaron. Estoy muy contenta con mi compra. Ahora la duda. Hasta ahora no había comprado avena. Sí, salvado de avena. Y fui a comprar para hacer los panqueques proteínicos de arándanos que recomendaste. Busqué avena integral pero no encontré. No sé si aquí no la venden o es alguna de estas dos que sí encontré. Avena arrollada tradicional o avena instantánea. Comparé dos paquetes de la misma marca. En los ingredientes pone lo mismo, solo avena. Y la misma información nutricional. Por lo que pude ver la diferencia es que la primera se debe cocinar y la otra no. Aunque luego buscando en internet encontré que la avena arrollada se puede comer cruda también. Bueno, en fin que me hice un lío. Al final compré la avena arrollada. Los panqueques quedaron ricos pero no sé si hice bien. Si pudieras explicar la diferencia y si alguna de estas es la integral te estaría muy agradecido. La avena es un cereal bastante nutritivo y es uno de los alimentos preferidos en el mundo del fitness. Porque es fácil de preparar, es sabrosa, es económica y es súper saludable. Tiene aporte muy rico en fibra. También aporta proteínas, manganeso, magnesio y vitamina B. Pero su principal aporte es en carbohidratos. Así que si quieres adelgazar o si tienes baja tolerancia a los carbohidratos, lo mejor es que no comas demasiado de ella. Y además hay que recordar que es un cereal que contiene gluten. Así que si tienes sensibilidad al gluten o se le aquí es preferible evitarla. Dependiendo del país en donde vivas puedes conseguir distintos tipos de avena. Sin embargo la más común es esta. La avena en oscuelas o los copos de avena. Son simplemente granos de avena que han sido precocidos y que los aplastan con un rodillo. Son esta avena enrollada de la que habla Laura en su pregunta. En Estados Unidos por ejemplo también se consiguen las steel cut oats. Que son los granos de avena cortados con hojillas de acero. Algo así parecido al cuscús. Ambas son formas básicamente completas de avena y se pueden considerar como avena integral. También se consigue la avena instantánea o la harina de avena o incluso la avena inflada. Todas esas son versiones un poco más procesadas de la avena. Sobre todo la instantánea que usualmente trae ingredientes adicionales y hasta edulcorantes. Y que bueno no es muy recomendable usarla. Si quieres bajar un poquito la cantidad de carbohidratos de la avena. Puedes utilizar el salvado de avena. Muy famoso últimamente. El salvado de avena también es la parte externa en la cáscara del grano de avena. Que también contiene muchos de los nutrientes de la avena completa. De las hojuelas de avena. Pero contiene una mayor cantidad de fibra y una menor cantidad de carbohidrato digerible. Puedes utilizar tanto el salvado como la avena. De igual manera en muchas preparaciones. Como por ejemplo agregarlo a los batidos. Al yogur o para hacer muffins, tartas o panquecas. Y de hecho ahora vamos a preparar unas panquecas de aránganos. Directamente sacadas del libro de cocina metabólica. Y que son uno de mis desayunos preferidos. Para esta receta necesitas 6 claras de huevo o 4 huevos enteros. Yo personalmente prefiero utilizar los 4 huevos enteros. Porque en la yema del huevo hay muchísimos nutrientes que no quiero desperdiciar. Así que entonces intercambio 6 claras de huevo por 4 huevos a la licuadora. Y media taza de avena. En este caso estoy utilizando avena nojuelas que es lo que considero la avena integrada. Voy a agregar una pizquita de sal. Y un sobrecito de stevia. Un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear para que queden bien esponjositas. Y licuamos. Luego vamos a usar los arándanos. Yo tengo acá arándanos congelados. También sirven arándanos frescos o deshidratados. Cualquiera queda rico. Y le coloco la cantidad que quiera. Aquí tengo aproximadamente una media taza. Vamos a usarlo así. Y las haces en una plancha. Lo sazón acá o en un sartén. No necesito particularmente utilizar ningún tipo de aceite o algo así como antiadherente. Si utilizas un sacán antiadherente. Y si no le puedes colocar un poquitito de mantequilla o de aceite de coco para que no se le pegue. Y mientras se hacen las panquetas, yo voy a preparar mi otro desayuno preferido. Que son los huevos con verduras. Para eso, ya tengo aquí calentando esto. Y voy a usar aceite de coco. El aceite que siempre recomiendo. El aceite ideal para cocinar y para perder grasa. Este lo compré en MyProtein y más abajo te doy el enlace para que tú también lo puedas comprar. Voy a utilizar aproximadamente una cucharada de aceite. Y voy a preparar huevos para dos personas. Entonces, tengo aquí. Dejo que el aceite se derrita. Voy a colocar cebolla. Y la vamos a dejar sopeír un ratito. Mientras tanto, las panquetas ya casi están listas. Le salen burbujitas. Entonces, yo las voy a voltear. Cuando la cebolla está caramelizada, le agrego las verduras picadas. En este caso, bueno, utilicé una cebolla pequeña. Y aquí tengo medio calabacín grande. En total serían como unas tres tazas de verdura. Y vamos a dejar también sofreír un poquito el calabacín. A mí me gusta agregarle, además, un toquecito de orégano. Dejamos cocinar por un ratito. Y cuando el calabacín ya está cocido, pues le vamos a agregar los huevos. Coloco cuatro huevos. Este es más o menos para dos personas. Un poquito de sal. Y revolvemos. Cuando esté listo, revimos. Y espolvoreamos con un poquito de queso. Bueno, tenemos aquí dos de mis desayunos preferidos. Y un tercero que es muy común entre la gente que quiere bajar de peso. El Special Cake. Esta es una cajita que recibí de muestra en estos días. Y que la estaba guardando para esta ocasión especial. Contiene 30 gramos de cereal, que es la porción recomendada. Se supone que esto constituye un desayuno. Aquí. Aquí hay 30 gramos de Special Cake. Y lo acompaña de media taza de leche. Esta es la porción recomendada y hace un principio equivale a un desayuno. Aunque no lo creas, los tres tienen aproximadamente la misma cantidad de calorías. Alrededor de unas 300. Este principalmente tiene bastante proteína, algo de carbohidrato. Este tiene bastante proteína, muy poquito carbohidrato. Estos dos tienen aproximadamente la misma cantidad de proteína. Una buena porción, más de 15 gramos de proteína. Este tiene, si acaso, 10 gramos de proteína. Y la misma cantidad de carbohidrato que este. Además, estos dos contienen más fibra. Este es el caso por la avena. Y este por las verduras. Y están hechos de alimentos naturales que también van a tener más micronutrientes. Y más sustancias que te van a ayudar a controlar tus niveles de insulina. A balancear las hormonas. A mejorar la digestión. Y en general a quemar más grasa. Bueno Laura, esa fue mi respuesta a tu pregunta. Así que ya sabes, trata de que la mayoría de tus comidas estén preparadas con alimentos naturales, no procesados y enteros. Que te van a ayudar a quemar más grasa y en general van a ser más económicos. Y ahora te toca el turno a ti. Déjame un comentario más abajo y dime cuál es tu desayuno saludable, favorito. Ya sea entre estos que están acá o cualquiera otro que quieres comer. ¿Cuál es tu desayuno saludable, favorito y por qué? Si te gustó el video, házmelo saber haciendo clic en me gusta. Y si tienes algún conocido o amigo a quien le pueda servir lo que hablamos hoy, sé buena nota y comparte el video con ellos. No olvides pasarte por minuevadieta.com y suscribirte al blog dejando tu correo electrónico para que no te pierdas ninguno de los secretos y consejos que solo comparto por email. Soy tu amiga en salud y fitness, la chica de la dieta. Y quiero recordarte que estar saludable y feliz en tu cuerpo sí es posible. Si realmente te lo propones podrás hacerlo y yo voy a ayudarte a lograrlo. Muchísimas gracias por estar allí y nos vemos la próxima vez en MND TV.